Si estás viendo este video, es porque tomaste una decisión, o estás a punto de hacerlo. Elegiste el camino más difícil, un camino lleno de conflictos entre hacer lo correcto o hacerlo más fácil. Encontrarás atajos casi a diario, escucharás voces, alarmas, que intentarán dormirte cuando sabes que deberías estar trabajando, porque no hacer nada trae consecuencias. Las personas empezarán a señalarte y tendrás ganas de culpar a otros por tus errores o lentos avanzos, pero has tomado una decisión. Darle la espalda a lo que es cómodo, a lo seguro y a lo que algunos llaman sentido común. Nuestro camino se pondrá cada vez más difícil, no creas que será un paseo, y tarde o temprano te pondrá de rodillas. Y cuando estés ahí, es mejor que sea ante tu Dios, y no porque te rendiste. Recuerda que el camino fácil puede hacer que tengas una buena vida. Tus amigos y familia te recordarán quizás, pero si aceptas el desafío de entrar en guerra, salvarás a cientos, quizás miles, de una eternidad sin Dios. Tu recompensa no podrá caber en este mundo, y si lo haces, te será dada cuando hayas acabado de luchar. Bienvenido al desafío.